¿Dónde tengo un insinuidad? De turismo. ¡Ex, ex! ¿Vamos a tener un canal? ¿Tú fuiste la primera? ¡Chica, chica! ¡Ya fue la promotora de turismo! ¡Chica, chica! ¡A ver! ¡Oh, esta cambio! ¡Lと! ¡Vamos con el resultado! ¡Suscríbete al canal! ¡No, dice! ¡No, gracias por verlo! ¡No, gracias! Puedo verlo en el canal. ¡No! Gracias. 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 Gracias.